Es un CFD que se centra mucho en digamos un trabajo más profesional, ¿no? ¿Por qué? Porque funciona de forma vinculada a MetaTrader 4 o MetaTrader 5, que es algo que suele utilizar mucha gente que trabaja con Forex y que trabaja con CFDs. Entonces, pues bueno, lo que tienes que hacer aquí es crear tu cuenta y una vez tienes tu cuenta, que puedes también tener varias en la misma plataforma, selecciona si quieres que sea una cuenta en base a MetaTrader 4, 5, una cuenta real, una cuenta demo y luego en plataformas verás que tienes pues sobre todo es MetaTrader 4 o MetaTrader 5 y los botones para descargarlo para ordenador, Mac o teléfono móvil o directamente abrirlo aquí en WebTrader y tienes pues lo que sería el MetaTrader 5 una vez pongas tus datos, que son los que tendrás en tu cuenta y operarás, en este caso sería MetaTrader 4. Voy a abrir ahora un momento mi cuenta para que veas cómo sería por dentro. Supongo que te sonará a MetaTrader 4 o 5, pero bueno, como ves es este el estilo de interfaz que tenemos en MetaTrader 4, por eso te digo que es un poco más avanzado, es una plataforma, digamos, un WebTrader mucho más, digamos, lineal, con menos colorido, ¿no? más serio visualmente y por eso te digo pues que es ya para personas más avanzadas pero cada vez también es muy interesante porque incluso tienes botones de comprar y vender en el propio gráfico al momento y pues le puedes añadir incluso bots, todo tipo de indicadores, crear estrategias y bueno, tiene más herramientas y opciones que la mayoría de WebTraders de cuando se puede operar desde la web. Entonces, bueno, pues a nivel más profesional, si tienes cierto conocimiento, es muy interesante para Latinoamérica la plataforma de XM vinculándola a MetaTrader 4 o 5. He preparado un ranking con el top 3 de mejores brokers para operar en CFDs desde Latinoamérica. Si quieres ver el ranking tienes el enlace en la descripción de este vídeo. Recuerda, link en la descripción del vídeo.